¿Te gustaría quedarte y vivir con nosotros? Bueno, como usted sabe, soy una computadora y no podría mentir. La verdad, si me gustaría, es un hermoso país. Pero lo haría si usted desaparece de aquí y nunca regrese usted. Y además regrese todo lo que usted se ha robado, dejando a cada venezolano en la miseria buscando una mejor vida en otros países ajenos. Usted y todos sus amigos de izquierda Castro Chavistas son unos verdaderos hijos del mismo pueblo miserable. Y hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mi nombre es Mr. Croto y hoy vamos a ver los videos más insólitos, divertidos y graciosos de Nicolás Maduro. El único presidente en la historia que gana una elección con fraude y que no lo quiere nadie. Pobre Venezuela. Espero que algún día puedan ser libres y terminar con este ridículo de presidente. Pero bueno, vamos a ver los videos más bizarros de este personaje. Vamos a ver uno bien legendario, que es cuando Zeus le tira un rayo y desgraciadamente le erra. Venezuela se recupera, Venezuela crece. Que me parta un rayo, pues, si eso no es verdad. Nah, guará, pues, nos cayó el rayo aquí. Palabra cierta, pues. Sigo sin entender cómo este personaje llegó a ser presidente. No puede ser tan burro en inglés. Mira cómo dice gente, el Blu-ray. ¿Qué significa Blu-ray? Blu-ray. Blu-ray o azul, ¿no? ¿Y el Rey? Ruta azul. Radio azul. El papá de los pelucones. The father of the pelucones. Aprendió a hablar inglés en la calle. Llegó sin saber papa de inglés. Lo único que sabía decir era hamburger. ¿Sabes qué significa hamburger? Hamburguesa. Y entonces llegaba al mismo sitio todos los días y decía, Juan Amber. Hasta que se cansó y al mes estaba enfermo tanto como hamburguesa. ¿Verdad, potro? Y al mes aprendió a cocinar. Entonces iba a comprar eggs. ¿Qué significa eggs? Posturas. Hands off Venezuela. Donald Trump. Hands off Venezuela. De inmediati. No se dice inmediati, pues. Inmediati. De inmediati. Venezuela no es una amenaza. Somos esperanza. Obama repeal the circuit order. Imperial. Pero no solo en inglés es burro. También es burro en matemáticas. Hoy tenemos millones y millones de bolívar. Como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces y los panes. Me perdonan la expresión. Creo que tengo la experiencia con siete años de canciller. Seis años de presidente. Siete más seis. Exactamente. Oh my God. Oh my God. Un poquito de agua, por favor. Y algo que nunca me voy a olvidar es cuando el pueblo tenía hambre y Maduro les dijo que siembren pollos si tienen hambre. ¿No me creen? Miren el video. Porque en todo caso si produce cebolla, tomate, etc. Perejil, espinaca, no sé. Tantas cosas. Bueno, si cultivas pollo, por ejemplo. Pero no siempre es una persona mala. Una vez fue totalmente honesto frente a una multitud y reconoció que es un ladrón. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. No, pero que ven mis oídos, mano. No lo puedo creer. Y también fue honesto con su inteligencia. Con el permiso de ustedes me voy a quitar el casco. Se me está fundiendo lo poco de cerebro que me queda. Aunque también se enoja un poco Nicolás Maduro. Acá vemos cuando se enojó con Milley y lo desafió a una pelea de box. Y a Milley le digo. Milley, no me aguantas un round. Bicho cobarde, bicho cobarde. Traidor a la patria. No me aguantas un round. También se enojó con WhatsApp. Yo voy a romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Por WhatsApp están amenazando a todo aquel que no se pronuncie a favor del fascismo. WhatsApp, vete pa'l carajo, WhatsApp. WhatsApp, veniste pa' acá, mijo. Veniste pa' acá. Pa' que todo el mundo lo vea. Ah, no, aquí lo tengo. Aquí está mi WhatsApp, mira. Déjame leer el último mensaje que tengo. Porque no me gusta dejar en azul a nadie. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Me siento libre. Desde que WhatsApp ya no está aquí grabándome. Espiándome. Tenía que llegar el día. Y hasta se enojó con Elon Musk. Como decía él, Elon Musk. Elon Musk. Estás desesperado. Te fuiste de boca, Elon Musk. Contrólate. Que te van a llevar al fracaso. Igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk. Quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero Elon Musk. Di dónde. Pero a Venezuela se respeta. Ay, Maduro. Qué bicho raro que sos. Pero bueno, para finalizar el video, vamos a ver un video totalmente épico. Algo que quiere ver la gente. Es que Maduro sufra. ¿No me creen? Miren el video. Recorrer en bicicleta un trayecto de unos 8 kilómetros en compañía de varios de sus ministros y otros dirigentes de su partido, en el trayecto se cayó accidentalmente. El percance no pareció tener consecuencias severas, así que lo tomó con humor.